La verdad que a nosotros nos llena de orgullo poder participar de esto. Nosotros hace mucho que estamos en el ruedo, pero cada vez que nos convocan a un lado es muy lindo. Y más en esta fiesta, en este cumpleaños de la patria, que tiene un sabor un poquito más lindo que lo demás. Siempre con mucho público que los acompaña, cada vez que ustedes se presentan en algún lugar, como que tienen ya sus fans fijos. Sí, no sé si fans, pero sí, hay mucha gente amiga, que es lo que llamo yo, que nos sigue, nos va a ver cuando pueden, a veces no, familiares, y después mucha gente que por ahí no conocemos, que también se acercan a estos eventos. No sé si nos vienen a ver a nosotros, vienen a ver a Carla, a los jinetes, pero bueno, lo importante es que estén y eso reconforta al músico. No, Roby, ¿cómo se va reinventando el grupo? Sabemos que por ahí tienen incorporaciones. Sí, hace un año y medio casi se fueron Marcos y Juan, que eran baterista y bajista. Tuvimos que reinventarnos con Germán Ubay y con Diego Chavarini, quien les habla, e hicimos un trío. Hace un ensayo que incorporamos a un músico más, que es Beto Leiva, que por lo pronto va a tocar percusión y dentro de poco nomás va a estar cantando y tocando la guitarra, así que es una incorporación que la llamamos nosotros fructífera. ¿Y en cuanto al repertorio siguen manteniendo, digamos, la impronta de siempre? ¿Van incorporando otros temas? Sí, hace un tiempo nos dedicamos exclusivamente al folclore. Ahora con Germán decidimos, digo con Germán porque somos los más viejos, Diego es más chico y nos dice siempre que sí, pero decidimos incorporar otros estilos más dentro del folclore y también apuntar a lo que hacíamos antes, que era un poco el mal llamado rock nacional, canciones de Rion Gieco, de Víctor Heredia, que las queremos volver a hacer. ¿Cuáles son un poco las expectativas, los proyectos para este año? Eso, ahora abocarnos en esto, es difícil empezar con un músico nuevo, no por él, porque realmente tuvo un ensayo y ya lo aceptamos, ya hoy está tocando, ensayamos el jueves con él y lo importante va a ser afianzarnos como grupo y tratar de hacer esas canciones nuevas. Si salen las incorporamos, si no salen las dejamos y eso lleva un periodo de adaptación.